Soy la gallina cose cose y hoy os traigo la técnica chinilla. Como veis, es una técnica cosida, una tela encima de otra y mirad que bonito queda. Empezamos. Necesitamos cuatro telas. Una, dos, tres y cuatro. Mínimo cuatro telas. Contra más telas, mejor, más bonito. Y la primera de arriba tiene que ser con estampados grandes. ¿Por qué? Porque luego cuando se recorte, que os lo iré diciendo, pues queda más bonito. Y la segunda y la tercera, pues tiene que ser un poco acorde con lo que es el estampado. Yo le he puesto naranja y lila, un poco porque me parece que es lo que más le va. Y la última es la que nos servirá de forro, vaya. Es la menos importante. Bueno, ya tenemos preparadas las cuatro telas y ahora vamos a hacer una cosa. Las vamos a dibujar. Cada dos centímetros, cada dos centímetros, tendremos que hacer con el lapicero este que tenemos, que se va con la plancha, haremos una línea. Cada dos centímetros tendremos que hacer una, porque luego tendremos que coser encima. Y queda más bonito si lo hacemos cada dos centímetros. Bueno, así sucesivamente, todo lo que son las telas. Ya tengo preparado una. La quitamos de aquí. Y ponemos, lo veis, ya tenemos todas estas. Me falta de coser. Las cosemos, hacemos un pespunte. Arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí nos falta un poquito. Voy a terminar lo de coser para que lo veáis. Por encima de la línea que hemos dicho. Bueno, ya hemos terminado. Ya lo tenemos así. Cogemos la plancha. Planchamos lo que es, lo que hemos pintado para que no se note nada. Como hemos cogido el bolígrafo que se va con la plancha, pues no tenemos ninguna pega. Y ahora cogemos la tijera y empezamos a cortar. He dejado la tela de abajo más larga que el das de más. ¿Para qué? Pues para que podamos meter la tijera sin ninguna dificultad. No, solamente tenéis que abrir, conforme os digo, así. Las tijeras que estén afiladitas, para que no os cueste trabajo. Y una detrás de otra. Así todo. Una detrás de otra. Esto es lo más engorroso, pero hay que hacerlo. Bueno, cuando ya hayamos terminado, pues entonces, con un cepillo de los dientes viejo, con un cepillo de cerdas, con lo que queráis, pero algo duro, ahora os voy a enseñar con qué lo hago yo, pues con eso se separan las telas. Bueno, yo creo que con esto ya lo veréis. Yo las separo con un escosbrite de lavar los platos. Tenéis que hacer así. Y al revés. Para que quede bonito. Lo ideal sería que lo metiéramos en la lavadora. O en la secadora. Y entonces os quedaría chulo. Terminamos de cortar. Y se nos ha quedado una. Mejor así. Y por aquí otra vez. Y con esto podemos hacer bolsos, monederos, colchas, cubres, cojines. Lo que queramos. Es una técnica muy sencilla. Y que la podéis hacer sin tener muchas nociones de password. Mirad qué bonito queda. Si os gusta, un me gusta a la gallina cose cose. Y ya lo sabéis, si tenéis alguna duda, decídmelo. Y si os puedo ayudar, os lo ayudaré. Muchas gracias.